No sé si es verdad Todo lo que dicen de ti Quería preguntar Si yo puedo ser tu aprendiz Si tienes experiencia Quiero que me enseñes Todo lo que sabes Disculpa mi inocencia Porfa no me señales Déjame ser El mejor alumno de tu clase Solo quiero saber Materia de tu piel Y como tú lo haces No le voy a cortar Ni le voy a faltar Le respeto a mi profe Solo quiero aportarme Voy a matricular Vamos a hacer que esto pase Yo le juro que No le faltó Y el salón no mudamos pa' mi cuarto Inteligente De honores altos Pero consciente De que yo la parto Perdóname el vocabulario Si quiere me castigue en el armario Solo haga lo que sea necesario Pa' que yo aprenda Más a diario Profe por favor Enséñame Aunque no sea el mejor Lo intente Déjame ser El mejor alumno De tu clase Solo quiero saber Materia de tu piel Y como tú lo haces No le voy a cortar Ni le voy a faltar Le respeto a mi profe Solo quiero aportarme Voy a matricular Vamos a hacer que esto pase Profe por favor Enséñame Aunque no sea el mejor Lo intente Profe por favor Enséñame Aunque no sea el mejor Lo intente No sé si es verdad Todo lo que dicen de ti Quería preguntar Si yo puedo ser tu aprendiz Si tienes experiencia Quiero que me enseñes Todo lo que sabes Disculpa mi inocencia Porfa no me señales Déjame ser El mejor alumno De tu clase Solo quiero saber Materia de tu piel Y como tú lo haces No le voy a cortar Ni le voy a faltar Le respeto a mi profe Solo quiero aportarme Voy a matricular Vamos a hacer que esto pase Bueno, ahí lo venga Cuatro Y bueno, ahí lo voy a PT Y bueno, lo venga Y bueno, bueno, bueno Y bueno, bueno, bueno Tanto que no sabes ���arbeiten En materia de tu infierno y como tú lo haces